Buenas cabros, ¿cómo estamos? Bueno, hoy traigo un unboxing de Sphinx S4 Un Beyblade exclusivo de Hasbro Y es la única razón por la que lo compré, porque es exclusivo de Hasbro y su versión de Takaratomi no existe No tengo entendido si existe en el anime o no, creo que no Me parece que no, porque su forma es bastante extraña, no lo creo Hay una larga historia Perdón Hay una larga historia de cómo compré a este loco Quizá la cuente después en alguna otra ocasión Pero bueno Vamos a empezar con el unboxing Por cierto, la caja estaba así Como que alguien intentó así meterle el dedo y robarla No lo niego, he intentado hacerlo No lo niego Pero... Pucha, eso Pero era lo único que quedaba y yo quiero a Sphinx porque es exclusivo Los demás, Voltric Cualquier otro no me interesa porque me voy a comprar los de Takaratomi ahora Así que se vienen más unboxings Y eso pues cabros Vamos a abrirlo A ver, vamos a abrirlo por acá Por aquí también podemos abrirlo Está muy dura la caja Muy, muy dura la caja Eso es lo malo de las cajas de Javro que... La cuestión es... Ah, está el problema Estúpido La voy a saber por acá atrás Por eso Ya lo arruiné Ya lo arruiné ¿Por qué hace la caja así, weón? ¿Por qué les cuesta, no sé Hacerlo de otra forma? Me gusta ponerle... Estas weas raras ¿Por qué no hacen como Takaratomi con una cajita normal? Una cajita común y corriente Ya ¿Viste? Lo estamos abriendo mal Pues cae ese huevo ¿Qué más? Ah, acá Este lado ahora Y ahora Aparte de eso hay que despegarla aquí Bueno Qué complicado Ahí sale Aquí está la cuerdita Con un Muy chico elástico Ahí está la cuerdita Bastante corta Me parece Bueno, igual No creo que la use Porque Bueno, por mientras Quizás la use Porque sí Porque voy a comprar Takaratomi ahora Dejemos la cosita acá Acá están los instructivos ¿Qué dicen los instructivos? Veamos ¿Qué nos tiene por ofrecer ahora Hasbro con los Beverly Burst? Burst Oh, me recuerda Los de Los del Baku Tenchu La era Plástica ¿Cómo lanzar tu Beyblade? Ya El estadio ese Que está filete Está feo Pero está filete Ya Burst Finish Ya Esto ya lo sabemos A ver Espérate Es que no No está en En español Está en inglés En No sé qué Brasileño Creo O sea Portugués Portugués Y no está en español Pero esto sí está en español Advertencia Mala hija Suró Mala Y porque nosotros No, mentira Y aquí está El Beyblade Vamos a sacarlo Acá está el lanzador Tiene una Ok, ok, ok Ahora vienen con alambre Ok Y esto no es como La era Metal Fight Que me acuerdo que Se robaban de una manera increíble Los Beyblades De hecho Creo que este lo encontré Una vez en Falabella Y estaba así solo De hecho yo me lo guardé El bolsillo Y dije ya Está solo así Sin caja Sin nada Estaba así Como la ven acá Dije ya Me la guardé para el bolsillo Y me la vio para la casa Y justo pasaron los guardas Corriendo al lado mí Me asusté Y lo devolví Pero casi me lo robo Ahí está el lanzador No, no tengo idea Cómo se llamara este lanzador La verdad Digámosle el lanzador El lanzador Pobre Porque bastante pobre Miren eso Es pobre Laura Pobre Laura Y esto es El Beyblades No quiero lastimar La carita del Beyblades Porque tiene cara No le ven la carita Tiene carita Ok Acortamos todas las partes Es metal Es metal Es metal Tenía miedo De que fuera un plástico O algo Pero es metal Es pesada La performance tip Es Axel S Con su punta Que Cambia de modo Es una flat Y si le giramos esto A la derecha Baja Y si lo giramos de nuevo A la derecha Queda bloqueado Para que no pueda subir En este modo Es como una extreme flat O una whole flat Aunque es más extreme Porque es muy plana Y le da un Ataque muy agresivo Al Beyblade Y para devolverla Se gira a la izquierda Se sube Y se gira a la izquierda No Y tenemos La punta En su estado Normal Acá está El metal El metal El metalcito No sé si se ve bien Acá está el metal 6 Se llama O 9 No, 6 El metalcito 6 Y acá está Sphinx A ver si enfoca Ahí está Sphinx Con su carita ¿Qué pasa, weón? ¿Qué pasa? Ya Y acá está el código QR Ya véanlo nomás Y cuando ya esté esto Ya yo habré escaneado El código Así que vamos a armarlo Ya Discúlpenme si no sé Armarlo, weón Pero es primera vez Que armo un burst Así que denme tiempo No se enojen Ya, ¿pa' qué lado va esto? Para ahí Es cierto Ahí Tres días después ¡Ay, ayuda! Ok, ok, ok Tranquilo Tranquilo, weón Ya Tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú has armado Bakuten Shoot, weón Has armado de todo Has armado de los Metal Fight ¿Cómo te va a ganar uno de estos? ¡Ay, no sé! Espérate Ya, es acá Espérame, espérame Ahí boteé algo Y ahora sí Espérame, a ver A ver No hay que leer instructivo Los instructivos son para los débiles Ya, esto va aquí Creo Ya, eso va ahí Y esto Debe ir alineado Con estas cositas de acá No, al revés Ahí ¿Cierto? Ahí debería ir Ahí está No sé cómo lo hice No sé No tengo pico de idea cómo lo hice Pero ahí está Ahí está Está mi primer Bailey Burst Que es Sphinx S4 Sphinx S4 S4 Así que Aquí va Sphinx S4 Vamos a ver Su potencia 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Let it Shit Sí, tiene Se ve que Tiene buen ataque Por la forma Se podría decir que Debe pegar bastante fuerte Pero No tiene gran velocidad Vamos a probarlo En su segundo modo Ok, vamos a cambiar La punta Hacia la Derecha Y la giramos Ahora debería girar De una forma más Mucho más agresiva 3, 2, 1 Let it Shit Y bueno Yo por mi parte Me despido Ese fue todo el video Ese fue el unboxing De Sphinx S4 El Beyblade con carita ¡Qué malo! Y bueno Nos vemos En otro video Porque hay varios Unboxings pendientes Así que eso 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 Bueno Chaito Derechaos Fix Chaito Chaito Agua en mi cara Espero que este video Te haya gustado Deja tu comentario Eso me ayudaría mucho Dale a like Y no olvides Suscribirte Sayonara Chaito Gracias.